Vamos a hablar con Sebastián Gione, el tema tiene que ver con el tren que está habitualmente pasando por la ciudad, pero bueno, lo que se pide son algunos beneficios, algunas mejoras en lo que es todo esto. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Sí, en la última sesión hemos presentado un proyecto de declaración solicitándole a ferrocarriles argentinos que si podíamos obtener la parada tanto del Tucumano como el del Cordobés, que pasan dos veces por semana, sería muy importante para nuestra localidad y para la zona que esos trenes también paren en nuestra ciudad y puedan realizarse los viajes desde acá sin tener que ir a Rosario, y serían el Tucumano dos veces por semana, creo que es martes y viernes, y el Cordobés lunes y jueves. Así que son los días que están pasando y vuelven al otro día. Por supuesto, vos después se lo programás y lo sacás a través de la página. Y lo que también solicitamos nosotros es que se revea la situación de poner la boletería para que los ciudadanos que no pueden hacerlo electrónicamente puedan hacerlo a través de una boletería de trenes argentinos en nuestro sector donde está la parada para que se pueda realizar directamente, que tenga un horario, que la gente pueda ir, retirar su boleto y hacerlo de una manera más simple. Es simple por internet, pero bueno, hay gente que no tiene accesibilidad, entonces queda fuera de esto. A veces le tiene que pedir a un conocido, a un familiar o a alguien, de esta manera sería mucho más rápido y más fácil para llevar adelante, para sacar el pasaje, para poder viajar. Sebastián, el tren que pasa habitualmente, de manera diaria, es desde Rosario hacia Retiro. Sí, Rosario a Retiro, pasa por Arroyo Seco a las 2 de la mañana, lleva más o menos a Buenos Aires, alrededor de las 6 y media de la mañana, y el de la tarde vuelve de Buenos Aires, sale a las 4 y 55, llega a las 9 y 50 acá, más o menos, algo así. Y siempre para eso hay que sacarlo por internet el pasaje. Exacto, siempre, o acercarse a la boletería en Rosario. Por internet es muy fácil sacarlo, pero bueno, hay gente que no tiene la accesibilidad o no sabe cómo hacerlo, y si no tiene un familiar o alguien que lo pueda ayudar, tiene que irse hasta Rosario. Entonces de esta manera lo que lograríamos es que esa gente no quede afuera. Si no recuerdo mal, ¿hay un espacio que está como preservado en la estación de trenes que podría ser usado para boletería? Hay un espacio, un pequeño espacio, que hoy, bueno, lo está usando la Policía Federal, que algunas noches están ahí cuidando el sector, pero bueno, la idea es que en ese sector también se pueda poner la boletería. Va a ser muy pequeño, pero bueno, va a funcionar de esta manera, total es para ir a sacar el pasaje nada más. Claro, no estamos pidiendo una sala de espera ni nada más completo. No, hay una pequeña salita de espera que entran 4 o 5 personas, es muy chica, pero bueno, la idea es ampliarlo a futuro, ver si en algún momento se da lo del traslado del museo o algo, pero bueno, eso hay que esperar y no es algo que esté programado en lo urgente. Así que bueno, la idea sería que esté la boletería y la salita de espera para 4 o 5 personas y ya poder empezar a hacerlo de esa manera. La declaración esta ya fue entregada a través de mail, pero asimismo la semana que viene la voy a estar llevando a Buenos Aires para poder entregarla en mano. Porque no es algo muy, digamos, engorroso, esto es un trámite que debería ser fácil, una parada más. Sí, lo de la parada, lo de la parada del cordobés y el tucumano es bastante accesible al pedido que estamos haciendo. Lo de la boletería ya dependería de personal que tiene que encargarse en la empresa y bueno, es algo que lo manejan ellos internos y no sabría decirte. Nosotros lo solicitamos, ¿qué van a decir? No sabemos. Pero lo de la otra, lo otro es algo totalmente accesible. Paran cuando hay pasajeros, si no hay pasajeros no pararía, así que sería algo rápido, no sería tampoco que valentecer el viaje porque son 5 minutos nada más. Así que bueno, el pedido ese lo estamos realizando y lo vamos a llevar a Buenos Aires para poder concretarlo. Gracias a ustedes.